Hola chicos, bienvenidos acá a un nuevo video en el maravilloso universo de Toca Boca World Y hoy tenemos nuevo regalo gratuito, si chicos, nuevo regalo gratis Aparte de los regalos bonanza Que voy a estar hablando sobre eso en este video Ya que muchos chicos me han estado preguntando por qué no salieron, por qué no los tienen Bueno, voy a estar explicando eso en este video, si, así que presten mucha atención También voy a estar hablando todo lo que tienen que saber sobre los nuevos regalos de Pusheen Y voy a estar explicándoles unas cositas sobre el nuevo mod Así que es muy importante que escuches este video con muchísima atención Pero antes de empezar les recuerdo si son nuevos en el canal O si te gusta Toca Boca y no quieres perderte ninguna información sobre tu juego preferido No te olvides suscribirte y muy importante activar la campanita También les recuerdo a todos que me ayudan mucho dejando su hermoso like Y un muy lindo comentario para que la familia siga creciendo cada día más y más Si? Bueno, vamos a irnos hasta el correo Si? Como pueden ver tenemos nuevo regalo gratuito Y vamos a tratar de ver de qué se trata Así que yo estoy usando en esta ocasión una versión del juego que es totalmente la gratis O sea, solamente lo que tenemos lo gratis Sin nada comprado Acá no tengo nada en esta cuenta de Toca Boca O sea, tengo todo como si me hubiese instalado de la Play Store Y jamás hice ninguna compra Bueno, así estoy yo con esta cuenta de Toca Boca, si? Por eso quizás vayan a ver a mi personaje diferente Porque bueno, mi cabello no está Así que tengo un cabello distinto Igual que creo que mi naricita tampoco está Así que tengo una naricita diferente Y las mejillitas tampoco Pero bueno, o sea, mi carita está un poco diferente Así que me lo van a ver por eso Nada más Pero sigo siendo yo Vamos a empezar un poco Los regalos de Pusheen Pues muchos me lo han preguntado ¿Cómo pueden hacer para tenerlos? Los regalos de Pusheen salen el día 26 O sea que todavía tenemos que esperar Esperar varios, varios, varios días Porque recién estamos a 8 ¿Sí? Pero los regalos de Pusheen salen el día 26 Así que vamos a hacernos de paciencia Para poder hacernos con esos regalos ¿Sí? Voy a estar saliendo acá del correo Ah, muchos me preguntaron por qué había dos personajes míos Es porque la otra vez estaba probando una cosa A ver qué pasaba Pero nada Era algo que había visto Pero terminó siendo fake Así que no, no importa Bueno Acá estamos Vamos a estar tocando este botoncito Para descubrir el nuevo regalo gratis Que tenemos acá Vamos a estar abriéndolo A la una A las dos Y a las tres Miren chicos Qué bueno Una nueva billetera Y tiene una nueva tarjeta de crédito especial dorada Está buenísima Me encanta Una billetera de perezoso Necesito una billetera de perezoso en mi vida Definitivamente Necesito un dinero perezoso Así no se gasta Necesitamos eso Un dinero perezoso Así no se gasta tanto ¿No les parece una buena idea? Yo creo que es una idea fantástica Me encantó Me encantó Este nuevo regalo gratis Y nos viene súper bien Para ir a hacer las mejores compras Del mundo entero Sí chicos Del mundo entero Bueno Vamos a irnos nuevamente al sector donde están los estantes Que ahí es donde tengo que hablar principalmente Sobre lo de los regalos gratis Como pueden ver yo tengo muchos muchos regalos nuevos acá Tenemos este perrito Estos dos gatitos El perrito con sillitas de ruedas La nutria Tenemos la lechuza Tenemos a la iguana con el gorrito de navidad Tenemos ahí la gotita de navidad Tenemos estos globos decorativos del 2023 El bicho palo Tenemos la almejita El koala Bueno como pueden ver hay varios regalos La maleta El traje de embarazada Que muchos querían volver a tener Bueno acá lo tenemos nuevamente El traje de embarazada Este candelabro Tenemos el hamster Tenemos por ejemplo al perro fantasma Al muñeco tétrico que odio Las dos velas de Halloween del año pasado Tenemos disfraces de Halloween del año pasado Bueno muchos bolsos Y tenemos a la gallinita Bueno son muchos regalos nuevos Los que tenemos acá como pueden ver Y bueno estos son los regalos bonanza de ahora Y muchos chicos me dicen ¿Por qué no les aparece? Si no les aparece chicos Es porque no han actualizado el juego Recuerden que si tienen el juego original Tienen que ir a la Play Store Y actualizar para poder tener todos estos regalos Si tienen mi mod Que subí hace unos días En mi mod aparecen estos regalos Ahora si tienen un mod viejo Recuerden que los mods no se actualizan Por lo tanto no van a tener estos regalos A menos que lo cambien Desinstalen su mod viejo Y se instalen el mod nuevo ¿Si? Bueno quiero aclarar esto Porque es muy 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 importante Ahora hablando sobre el mod Muchos chicos me han dicho Que el mod presenta fallas Yo en el link que puse Yo puse un aviso Que se ve ustedes no leyeron Donde dice que este mod Puede presentar errores y fallas Y que pronto voy a estar haciendo un nuevo mod Tratando de solucionar esos errores Y esas fallas Bueno Los mods no se hacen muy muy rápido Y llevan muchas horas de trabajo Por ahora estoy haciendo lo posible Para poder mejorarlo Pero no puedo asegurar Que lo vaya a hacer rápido Ni que lo vaya a poder hacer directamente Estoy haciendo lo posible Pero no puedo asegurar nada ¿Si chicos? Quiero aclarar Porque yo dejé un aviso Donde decía Que el mod traía fallas Esto se debe a que cada vez El juego tiene muchas más cosas Y bueno Los chicos obviamente cada vez Quieren más y más y más y más cosas Pero bueno Entiendo eso Y lleva mucho trabajo ¿Si? Voy a intentar solucionarlo En esta semana Pero no puedo prometerlo Yo este aviso también lo di En la comunidad que tengo De Whatsapp Lo di Yo di un aviso muy importante Por eso muchos chicos Ya sabían que el mod Iba a venir con fallas Y están aguardando Al próximo mod Si no Quieres perderte Ninguna novedad También Puedes unirte A mi canal De Whatsapp Que ahí subo Novedades Y cositas Que son totalmente Exclusivas ¿Si chicos? Esto me parece Sumamente importante Para todos Ustedes Así que bueno Espero hayan disfrutado De este video Recuerden Que los quiero mucho Y que nos vemos Dentro de un ratito Súper chiquito Nada más Chau chau Si te ha gustado el video No olvides Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta familia